¿Qué esperas para descargar ahora mismo actualizada y renovada mi aplicación Luini Corporan App? Además, en mi aplicación puedes escuchar mis programas en vivo. Descárgala ahora, que es totalmente gratis. El link está ahí debajo. Luini Corporan App, turísima. Gracias por seguir con nosotros, Fogaraté Radio. Dale para nuestro canal de YouTube, suscríbete. Y en nuestra cuenta de Instagram, arroba Fogaraté Radio. Dímelo, Moisés. Bueno, tú sabes que este segmento, no me tiraron el bumper, pero asuntos internos. Voy a... Bueno, pues vamos a tirar lo normal ahora mismo. Dale play. Pues tíralo. Vamos a develar algo que tenían calladito por ahí, pero ya se jodieron. Tíralo. Información precisa desde dentro. Los secretos que esconde la farándula y sus protagonistas son desvelados por el mejor del negocio. Llega Jaimito. No, 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 no. Más respeto para el monarca del showbiz. Monarca del showbiz. Fogaraté Radio presenta a Moisés Alcé en Asuntos Internos. El destacado humorista Manolo Zuna anunció que ya cierra una etapa en el mañanero, un programa en el que brilló y potenció en una temporada, una temporada de esplendor ese programa matutino. Puedo decir que Manolo ahí se convirtió en eje fundamental, en una persona que más allá del humor también demostró unos dotes en entrevistas, con preguntas sumamente acertadas, fuertes, con un estilo de entrevista incisivo en algunos casos. Y se despide del mañanero para emprender un nuevo proyecto el próximo 8 de enero. Felicidades a Manolo Zuna. Sí. La estrella en su nuevo proyecto. Se llama El Show Perfecto. El Show Perfecto. Muy duro. El Show Perfecto. Que vamos a evaluar si es un show perfecto. Porque... A ver, evalúa tú. Para mí es perfecto. Yo voy aquí a revelar quiénes van a acompañar a Manolo Zuna en ese programa. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Es la más revelada de uno? Eh, reveló ya a Pamela Guao, Pamela de León, que es una destacada locutora, que ya... Que no ha dado resultado. Apoyábamos a Manolo Zuna en el Perfecto. Bueno. Porque es una opinión de ella. No, no, no. No, a Pamela Guao la pusieron y todos los programas que entra a Pamela Guao se desculan. Yo no sé qué. Es como una sal que trae. Ok. Voy. Ah, ¿qué hice algo malo? De Pamela Guao está también Raulito Grisantio. Ay, mi madre. Pero ¿cómo tú lo sabes? Porque tengo manejo de información. Ah, espérate, bro. ¿Es el clico de la sal? Es el club de la sal. No, pero señora, hay que ver qué él busca con el programa, porque... ¿Qué fracaso? No, pero Pamela y Raulito para mí son dos personas muy talentosas. Pero no dan resultados. Pamela es muy talentosa. Bueno, pues ya eso es... O sea, hay mucha gente talentosa. Oye, lo que... ¿Por qué habla bien? ¿Cuál es el talento? Que Pamela es muy talentosa para mí. ¿Y Raulito? Es que de Raulito no conozco mucho realmente. Si te digo, es bueno o malo. Te estoy metiendo porque no tengo conocimiento. ¿Bueno en qué? Porque dicen... Ah, bueno, porque aquí en República Dominicana hay una gente que hable correctamente y que ponga la de ese donde va. Excelente comunicador. Yo no voy de acuerdo con eso. Excelente comunicador es aquel que transmite. Y otra fémina que estará ahí, en el show perfecto, Gabriela Melo. Gabriela Melo. Esa es... Muy buena, mi compañera. En versión original. Sí, muy buena. Tamara, ¿habla? ¿Usted te va afinando en todo lo que mencioné? ¿Habla? Cuando ve una besa. ¿Habla, lo hablas? ¿Habla, lo hablas? ¿Habla, lo hablas? No lo suena, lo que quiere es hacerlo solo. Esa te gusta. ¿Cómo hacerlo solo? ¿Cómo hacerlo solo? ¿Cómo hacerlo solo? ¿Por qué? Dime. No, fracasos. Y tengo información... Porque, mira, no son... No tienen gracia. No dan humor. No dan farándula. ¿Qué es lo que van a hacer? No, por eso... ¿A presentar artistas? No, te dije ahorita que hay que ver el perfil del programa. ¿Eh? Porque el programa es radio. Entonces, no entiendo. No, porque hay el programa de radio que llevan artistas. Mira, por el perfil que son todos, yo me consta que no es farándula. Por como son todos. Aquí todo el mundo hace farándula. No, pero... Tal vez inicie... Segurito que me creo que es un seco. Tal vez inicie no siendo de farándula. Y termine siendo de farándula. Ajá, como todos. Porque dime tú. Piri, tú conoces esas figuras. Porque no tienen gracia a ninguno de los tres. Pregúntale a Piri si conoces esas figuras. Pamela de León. ¿Conoces a Manolo Zuna primero? Ajá, Manolo. ¿Y a Pamela? ¿Quién es Manolo? Manolo, eh... Un chiquitico. Que trabaja en película, ¿no? Ajá. Ajá. Bien. ¿Y Pamela de León te llega? No sé quién es. Nada, nada. No. Raulito Grisanti. Tampoco sé quién es. Gabriela Melo. Tampoco sé quién es. ¿Tú no sabes quién es Gabriela Melo? Pero venga, que nadie... Muy poca gente sabe. No, diga eso. O sea, son... Oye, él parece que para los niños... Enseñaron una foto, ya sabes. Tráiganme la gente más gris que en el medio. Ay, mi mamá. Para nosotros hacerte crío. No, 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 Tamara. Porque yo creo... Yo conocí a la Manolo. Y no tampoco a Luis, Nicordián Luis. Sé objetivo. Ah, pero yo estoy diciendo objetivo. Tú consideras que... Déjame ver. ¿Humorista? Esa gente es lo que son bonitos para las marcas. Ay, esa chica yo la vi a ella, pero yo no... Y para hablar disparate, tal vez para leer noticias. Tal vez van a leer noticias. Ve que la conoce, que no se sabe el nombre de Gabriela. No, yo la conozco y yo la vi una vez a ella. Pero... Yo te saludó y te pidió una foto. Yo te saludó y me pidió una foto. Pero espérate. Oídala a ella. Ella está de groupie. Voy, voy, voy. Con lo que dice... Oye, me voy con lo que dice Luis. Hay que ver el perfil del programa porque, por ejemplo, él tiene a Anabel Alberto en... En Politiqueando. Pero Anabel Alberto transmite y es tremenda figura. Sí, pero... Y se la juega. Es muy buena a nivel de política y ella está en un programa de política. Entonces, hay que ver de qué es el programa con el que él viene que él está metiendo este tipo de figuras. No, ese programa no es de política, amor. Tengo más información. Es el programa de entrevistas y, bueno, tú no... De entrevistas políticas. Tú eres joven, pero de las personas que mejor entrevista hacía antes era Anabel Alberto cuando estaba con este niño. En sábado también. Con Domingo Bautista. A Tiro Limpio. A Tiro Limpio. Que me entrevistaron a mí. En Perdón de la Hora. Esa gente era fuerte en entrevistas y politiqueando a pesar del nombre. Te lo digo porque estoy cerca de ese programa. No es netamente de política. Ok, tengo más información. Tengo entendido que Manolo recibió presión sin salir del proyecto. ¿Cómo así? Oh. Sin salir del proyecto. Comenzó como tú sabes, a indagar qué tú piensas, qué tú opinas. Y le han dicho a mucha gente, te falta algo. Te falta, te falta. Y él ha tocado puertas. Ha llamado gente. Atención, Luizni Corporan. ¿Qué? Yo estoy aquí contigo. Atención, Luizni Corporan. Ah, está aquí. Ok. Luizni. ¿Cómo Luizni? Hay que armar reuniones. ¿Qué pasa? Hay que hacer algo aquí en esta empresa. Porque de aquí dos talentos le hicieron propuesta para ir al programa de Manolo. Dos. Y Manolo. Estoy esperando que tú digas el nombre porque tú no puedes ser tan independiente. No, yo sé de uno. Yo sé de uno. No, no, no. Tú tienes que decir los nombres porque ahorita caemos todos en desgracia. Dilo. Mira, hay que alargar el bloque y tú sabes que... Ah, ok, ok. No puedo decirlo así. No, espúlzame que soy nueva. Esto no es que tú sabes. Ok. Hay que alargarlo. Ah, tú sabes. El drama, suspenso. Sí, sí, sí. La inventaria. No, no, yo sé de uno que le hicieron una oferta y que le dimos la luz. Se está haciendo la loca, pero ya sabes. ¿Pini? Ella está criticando el elenco, pero ya sabes. A mí no. No del de Manolo. Sino del que tú conoces. ¿Cuál? Dilo. El que tú sabes que yo te dije. Pero dilo. No, tú no me he dicho nada. Cuidado. El mediodía. No, pero si te dijo ya que le lo diga aquí. El nuevo. Ajá. El que viene ahora del otro lado. ¿De qué lado? Ay, dije que no sabe ahora. Pero dilo. No, es que tú a mí no me has dicho nada. ¿Qué? Dilo y ya. Dilo, dilo, dilo. Dilo. Si tú quieres, dilo. Pero ven acá. Dilo, Piri. Ay, pero son estúpidos. ¿Sabes lo que me dijiste? No, pero la gente no sabe. Lo digo, no sabe. Lo digo. No, eso tiene que salir de tu boca. Dilo. Dilo. Bueno, me hicieron una propuesta de un programa nuevo que viene del... Edificio Rojo. De un programa de competencia de Carlos Duran. Pero ¿y por qué la gente es así tan azarosa? Me preguntan. ¿Y la Piri tú aceptaste? No. Rechazó. Y mucho cuidado. Porque... Tú sabes que cuando yo iba a entrar aquí a Fogarate, Luis Nime me sorprendió con una broma. Que la gente, mucha gente cree que es falsa. Pero esa broma ha sido una de todas las bromas que me han hecho a mí... Más reales. Más reales, ¿verdad? Yo me quedé mala porque yo digo, coño, me dan la propuesta nueva. Estoy entrando a Fogarate. Me quieren sacar tan temprano. Ajá. Pero yo acaló su respeto y admiración la vida entera. Sí, pero fuera de la broma, yo te dije a ti cuando te contraté que no dejara a Carlos. No, me dijo tampoco a Carlos. Pero yo no sé por qué que esa persona se dedica a ser como copias de otro programa de que para hacer competencia. Hermano, siéntate y crea una idea tuya. Pero dentro de la propuesta que te ofrecieron, incluía tener que dejar de ir a donde Carlos. Claro. O tú puedas seguir yendo. Lógico. Mi amor, ¿es lógico? No, para que la gente sepa. Si vas a tener competencia. Usted habla como que estamos hablando entre nosotros en un coro aparte. Estamos hablando para un público. La pregunta es buena. Pero tú vas a ir para un programa de 5 a 7 y te vas a quedar aquí. Es lógico, mi amor. Nadie sabe. Y ahora mismo es muy difícil poner un programa a las 12 del día y que le haga la competencia a Carlos. O sea, un programa de YouTube. Porque YouTube no es como horario. Sí. YouTube se ven. Sí, porque Manolo va en un horario de 12 a 2. ¿A quién hicieron propuestas? Porque no podemos estar embarrados todos. Digo. De 12 a 2. Manolo también quiere llevarse a Juan Esteban del Mañanero. Hay que se lo lleven. Pero hay que ver si boli. Hay que ver si boli. No, no, no. Llevarse no, porque si entra con Manolo seguiría en el Mañanero. Eso no. Hay que ver. Hablando de farándulas en la mañana es para... Pero ¿y quién te ha dicho que hace un brome de farándula? No, lo digo yo. No sé. No, pero que Juan Esteban no sabe hacer otra cosa. No. No, Juan Esteban es completo. No, Juan Esteban es completo. Tamara, no. Sí, mira. Espérate. Yo nunca he visto a Juan Esteban haciendo otra cosa. No, sí, sí, sí. Tiene manera, tiene manera. Actuar. No lo he visto. En teatro. Cantando, bailando, actuando, redactando. Maestro ceremonial. Ah, pero se ve lo bien que lo hace que entonces solamente se ven farándulas. Qué bien lo hace. No. Es que esos son gente... Tú no me puedes decir... ¿Cuánto talento? Que nadie lo ve. Diga... Oh, el talento invisible. No. Juan Esteban... El talento fantástico. Es de los mejores redactadores de aquí. Y llamaron la loca. Uh, el talento. Ese es mi amigo, Juan Esteban, es muy profesional. Es de lo bueno, es de lo bueno. Uh, excelente. ¿Tú sabes qué? Yo siento que Juan Esteban es uno de las personas con talento que... Ay, ustedes se dan un poco de loco. ¡Tamara, pero tienes talento! Es bueno que le digas, está bien. Si fuera talento, lo hubiésemos visto cantando y no está. Entonces, ¿qué es este maldito talento del diablo? ¿En qué se destaca farándole lo que hace bien? Tú lo viste ayer en Humor Mañanero, el viernes. Siempre viene de que subiendo de que baile en el Instagram y no sabe bailar. Tú estás loca que Juan Esteban te bailes. Yo, yo no quiero ser de ese hombre. ¡Ah! ¡Pero no es eso! Eso es. Ay, ella es bacana la manada, la Esteban. ¿Eh? La Esteban es bacana. No, 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 no. ¿Habló mal de ti? Sí, y le di su rapelazo por eso. Ah, por eso es que tú dices que no te... Y le dije, y le dije, more, que te estoy esperando. Y el otro... Ya entendemos. Y el otro es... Matayuvia. ¿Cómo Matayuvia? ¿Matayuvia? ¿Y por qué tú te quedas callado? Matagüay, cuéntate todo. Mata charco. Yo no sé de eso. ¡Mata charco! ¡Ay, él está calladito aquí! No, pero... Matajarina. Y me lo contaste. Te acabo de decir que no conocía a Raulito. Y te voy a decir que me ofrecieron un... ¿Vaina pasa el programa? Matayuvia, para que la gente, cuando te vean allá, no quedes mal. Tú lo que tienes que decir... Ay, acepte el loco. No diga que no te hicieron la propuesta. Pero no me la han hecho ahora. Si me la hacen de aquí a allá, entonces... No te la han hecho, pero ¿tú la vas a aceptar? No te la han hecho, pero ¿tú la vas a aceptar? Hay que ver lo que me dice Manolo. Hay que ver lo que diga Luizni. No es lo que diga Manolo. Ya yo le di la luz a él, ya. ¿Pero cómo Luizni va a decir que no hace un programa? Ya yo le di la luz. Luiz, es que venga tú me dijiste a mí que Manolo le hizo la propuesta. Señores, no vale la fe. Yo te dije que sí. No vale la pena. ¡No! ¡Esto dijo, mi amor! ¡Coordina tus ideas! ¡Oye, sí! ¡Se jodió sin entrar! Eso es un problema de ustedes los talentos nuevos que quieren estar en cuchumil programas y lo que hacen es diluirse. ¿Y es a mí que tú me estás diciendo eso? ¿A mí que me lo estás diciendo? Ya estás metiendo la roca. Metiendo la roca. ¿Tú no estás dando otro programa? Yo estoy mochón. ¿Qué te lo estoy diciendo a ti? Eso está mal. Lo que pasa es que hay muchos... Uno es fuerte cuando uno está en un sitio y uno se identifica con ese lugar. Lo que pasa es que hay muchos que quisieran estar en... Yo no. ...en muchos programas y no pueden. Y te puedo decir, mi amor, todos los días me llegan tres y cuatro propuestas y no. No todo el mundo quiere estar en todos los programas. Exacto. Mi amor, mi amor. A mí hasta de extremo y extremo me han propuesto y yo he dicho que no. No todos quieren tío. Ya no está allá, Tamara. Ya no está allá. Sí. Yo sé que no. Yo no lo acaba de extremo. Yo sé que no. Pero la gente dice, ay, fulana se mata por estar... No, mi amor. ¡Tamara, no lo tiro! Yo estoy donde quiero estar. ¿Cómo que sí? Porque tú no lo ofendes. Él le entra de extremo y extremo ahora. Él le gusta estar en Tinder del otro lado. No, no. De extremo es una excelente... De extremo con las extremo y extremo. No, de extremo es una excelente producción. Oye, pero cueste lo que más hay. Uno va, o por lo menos yo como figura, voy donde me identifico y no me gusta de que ir de que allí, aquí, allá. No, yo estoy aquí y estoy aquí. No, yo soy así. Júgatela. Ahora, extremo, extremo, después de que ya no están ustedes tres, ¿es mejor o peor el programa? Él lo dijo el otro día. A mí peor. Pero no hablen por él, diablo. Mira, lo que pasa es que durante mucho tiempo, de extremo, extremo, era Moisés Salced y Jessica Pereira. A menos así lo veía yo. Así lo veía yo también. Esto es para mí sacar a Moisés, podían sacar a la Jaria y a la Masía. Sí, porque ya estaban... Pero Moisés era como que le daba como refresco. O sea, era una figura refrescante. O sea, son como talentos que tienen como mucho tiempo, tú me entiendes, y que están para tener un programa. Sí, como estuvieron, como lo hicieron. Tú me entiendes. O sea, ese movimiento sí fue chulo, pero Moisés era como que... ¿Pronosticó algo? Dígame. Moisés vuelve de extremo a extremo y sale de vivir el espectáculo. Ojalá. Ojalá. Ay, Dios mío. Yo dije... Yo pronostico. Oye. Sería mejor así. Y tranquilo. No me hagas esa llamada, René Brea. Sería mejor. No me hagas esa llamada. Oh. Oye. Que me dice mi hermano. Ah, pero si yo le doy un consejo a un hermano. Este teen, él lo ama. ¿Tú sabes lo que se pone? Y tú tienes fuerza ahí, René Brea. No, no. Fuerza no dejes, pero si era un amigo que le puedo dar un consejo como él me lo puede dar a mí. Yo estoy... Bueno, total. Puede estar en vivo el espectáculo, el de extremo y extremo, pero donde lo ven es aquí. Bye. ¿No? Bye. Así. Adiós.